Este mes la industria de la aviación civil de China ha registrado un repunte en los vuelos a medida que el gobierno implementa más medidas para apoyar al sector. Y con los estudiantes de vacaciones de verano, se espera que el número de viajes nacionales suba aún más. La industria de la aviación civil de China espera que el número de vuelos nacionales aumente este verano, tras la actualización de las medidas anti-COVID. Voy a Hanshuo por viaje de negocios. Creo que ahora es más fácil viajar. Por ejemplo, solo necesito hacerme un test de COVID. Cuando llegue a Hanshuo, luego me puedo mover con libertad por la ciudad. Mi novia viaja a Hanshuo por trabajo. Los dos tenemos planeado visitar Guangzhou a finales de año. Nos gustaría probar su delicioso comida. Las aerolíneas nacionales de China también han implementado múltiples medidas para alentar los viajes. Por ejemplo, Hainan Airlines ha reanudado muchas de sus rutas, como de Guangzhou a Shanghai y de Hanshuo a Shania. Y China Southern Airlines flotará aviones como el Airbus 350 para algunas de sus rutas más largas, como Beijing-Kwanzhou y Beijing-Wurumqi. Este verano, China Southern Airlines planea realizar más de 160.000 vuelos. Esperamos que los vuelos nacionales diarios superen los 2.200. En el norte de China creemos que el promedio diario de vuelos al aeropuerto internacional Daxin de Beijing superará los 100. Respecto a los viajes internacionales, las aerolíneas chinas también están reanudando vuelos ahí desde China. Air China detalló que ya flota vuelos a Milán, Madrid y Varsovia. La industria nacional de la carga aérea también se está recuperando. En junio, el volumen de transporte de carga de China Southern Airlines aumentó un 28% intermensual. La firma aseguró que la demanda de transporte de productos electrónicos ha crecido significativamente. Nuestra compañía presta atención a las demandas cambiantes del mercado y los pasajeros. También monitoreamos las condiciones climáticas para garantizar la seguridad de los pasajeros, porque en verano las lluvias y las tormentas son habituales. Según la Administración de Aviación Civil de China, este mes de julio el volumen de vuelos diarios a nivel nacional ha superado los 10.000 durante varios días consecutivos. Las autoridades chinas discuten la posibilidad de seguir aumentando los vuelos internacionales en la segunda mitad de año. CGTN en español.